Esperamos, esperamos que las propuestas de la oposición sean para mejorar este contexto y no sean para decir el gasto público se desmadró, vamos a ajustarlo, vamos a bajar impuestos, vamos a bajar retenciones, vamos a producir nuevamente un ajuste presupuestario. Yo creo que cumplimos 11 años de una política fiscal consistente que no llevó al país ni al impuestazo contra los más humildes, ni a las rebajas salariales, ni al desmadre en la toma de deuda, sino que recogemos estos esfuerzos fiscales del modo más equitativo para la población argentina y así el pueblo argentino también lo reconoce. Pensar, pensar que porque hay desequilibrio fiscal hay inflación, además de ser atrasado, digamos, del punto de vista pasado de moda, pensar que porque se monetiza un déficit y se emite dinero para monetizar un déficit es inflacionario, es viabilizar el peor de los ajustes. Es viabilizar el peor de los ajustes. Porque un ajuste fiscal en una estructura de recaudación como esta lo que va a hacer es bajar la recaudación y agudizar el déficit. Eso es lo que también tienen que tener en cuenta, van a entrar en el círculo vicioso del ajuste permanente que vivió la Argentina. Y el ajuste permanente la única forma que van a querer corregirlo es el endeudamiento permanente que también vivió la Argentina. 11 presupuestos no tuvieron deuda, no tuvieron impuestazo, no tuvieron rebaja de gasto, tuvieron esta política que sostenemos. Por eso pido, señora Presidenta, que este presupuesto sea aprobado por unanimidad, porque sería una señal de solvencia para el futuro de la Argentina, esta política fiscal y esta forma de administrar los recursos públicos. Gracias, Presidenta.